La palabra que Dios me puso está en Romanos 12, versículos 1 y 2. Esta palabra Dios me la dio cuando se me asignó. Yo dije, Señor, ¿qué Tú quieres que yo hable? Esto fue lo primero que me vino a la cabeza. Y cuando yo lo leí, yo dije que yo voy a decir de ahí. Y lo dejé y me puse a buscar apuntes y buscar de todo por ahí, de lo que Dios me ha dado. Y como que nada cojaba. Y como siempre me pasa de noche, el Señor me habla. Y sentí como que me entregué y vine al versículo. Y el otro día, cuando me levanto, vengo al versículo. Entonces empecé a ver cosas. Y lo que Él me dio, vengo a traérselo a ustedes. Amén. Entonces, dice 12, 1. Vamos a leer versículo 1 y el 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Por ahí empezó Dios haciéndome mirar al, o sea, dice acá el apóstol, dice aquí el apóstol, que el presentar mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios, ese es mi culto racional. Y eso me hizo pensar a mí. Yo dije, ¿cómo es mi culto racional? ¿Acaso lo demás que yo hago, qué? Pero Él dice ahí así. O sea, que hay un culto racional. Hay un culto donde a ti te llevan de la mano, hay otro culto que tú lo haces consciente de lo que estás haciendo. Y ahí que yo quiero llegar hoy. Que el Señor me dirija. Dice el 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Otra Biblia dice, renovación de tu mente. Me gusta lo de la mente, porque tengo que decir algo acerca de eso. Para que comprobéis cuál es la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo lo primero que hice fue ir a mirar lo que significa eso de un culto racional, con la razón. Y encontré que la palabra culto aquí no se refiere propiamente a un culto de adoración. Sino de servicio. Yo encontré la palabra, la palabra es griega, la treia. Y dice primeramente servicio a Dios. Y después dice la palabra que se usaba para referirse a las obras que hacían los sacerdotes y los levitas en el templo de Jerusalén. Es un servicio a Dios. Es un caminar con Dios. Entonces, en cuanto a lo racional, tiene que ver con la palabra lógico. Y dice aquí que sea consecuente, bien sustentado. Entiendo yo, porque así Dios me ha revelado a mí. Señores, tenemos que estudiar la Biblia. Metas en la palabra. Se lo digo en el nombre de Jesús. Ahora digo yo, como dice el apóstol, os ruego por la misericordia de Dios. Dice aquí que se presenten como sacrificio vivo. Yo digo, yo ruego por la misericordia de Dios. Estudia en la Biblia. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y tenemos que adquirir ese conocimiento. Porque aquí dice que mi culto, que es racional, tiene que estar bien sustentado. Eso es lo que significa la palabra racional. Lógico. Significa lógico, consecuente, bien sustentado. Razonado. Y cuando una cosa está bien sustentada es porque usted la estudia. Usted la mira de una manera, la mira de la otra. Y ya usted tal vez se dice, bueno, esto es lo que yo creo. No andamos fluctuando. Que aquel dijo, que el dijo el otro. Pueden decir un millón de gente lo que quieran. Pero yo cuando lo oigo, lo que hago es que vengo a la Biblia. A mirar qué dice la Biblia. Y no nos vamos a volver legalistas ni nada de eso. Pero todo lo que a mí, así yo aprendí aquí. Todo lo que a mí se me enseña, tiene que estar sujeto a la palabra. Todo. Ok. Entonces, vemos mis hermanos, que dice el apóstol Pablo aquí, que nos presentemos como sacrificio vivo. Ahora, ¿cómo yo me presento como sacrificio vivo? En el versículo 2 dice, ¿cómo? Dice, siendo transformados por la renovación de mi mente. Tenemos que ser transformados. Tenemos que abrir los ojos a una dimensión superior, la cual lo hace Dios. Ok. Aquí dice, sacrificio vivo. Sabemos que un sacrificio era un animal. Le cogían un animal, lo llevaban al templo. Ese animal no iba conforme, no iba tranquilito. Me imagino que lo llevaban berriando, como dice el pastor. Lo amarraban. Y el que lo llevaba ponía la mano sobre su cabeza y lo degollaban, derramaban la sangre. Ese era un sacrificio. Aquí dice, un sacrificio vivo. Nos está hablando a nosotros. Esto no es una predicación para gente que no conoce de Dios, que no son hijos de Dios. El apóstol está hablando a los hermanos. Está hablando a los hermanos y está diciendo él aquí que nos presentemos como sacrificio vivo a Dios. Eso implica, ¿qué? Que es una negación. Yo me niego. Amén. Una negación constante, consciente. ¿De qué? De que mis intereses no son los que tienen que prevalecer, sino los de Dios en mi vida. Amén. Ahora, eso suena bien. Y decimos, amén. El asunto es vivirlo. Amén. Una de las cosas que Dios me ha enseñado a mí es a mirarme en la palabra. Por eso yo muchas veces no digo amén, muy fácil. Porque si yo no lo estoy viviendo, ¿cómo va a decir amén? Pero hay que mirarnos en la palabra. La palabra es un espejo. Y yo creo que crecemos saludables cuando nos miramos en ella. ¿Por qué? Porque cuando no podemos dar el grado en algún sitio, ¿qué es lo que nos queda decir? Señor, ayúdame. Y esa debe ser la forma correcta de nosotros actuar. Cuando no podemos hacer algo que la Biblia demanda, reconocer nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra bajeza, pero confiar de que tenemos un Dios que nos ama. Y que Él nos protege. Y que lo que Él quiere es que seamos genuinos delante de Él. Amén. Ok. Entonces, déjame ver si yo encuentro algo más aquí para mostrarle. La palabra renovación la tuve buscando, que dice que tenemos que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esa palabra lo que significa es un ajuste de la visión, moral y espiritual, y de pensamiento. Dice acá, a la mente de Dios, que tiene como propósito transformarnos. Otra palabra que sale en el versículo 2 es la palabra transformar. Yo estuve estudiando esa palabra y encontré que la palabra, eso es metaformo, dice, no, metamorfo, metamorfo. Esa palabra yo estuve leyendo en el diccionario, que se usa una única vez en los evangelios y se le aplica exclusivamente a Jesús cuando estuvo en el monte de la transfiguración. Entonces, cuando yo miré eso en el diccionario, se me prendió un bombillito. Entonces, yo dije, entonces, ¿por qué Pablo ahora no la aplica a nosotros? Si esa es una palabra que en los evangelios solamente se le aplica a Jesús en el monte de la transfiguración, y ahora yo veo a Pablo que trae esa palabra y no la aplica a nosotros, diciendo que tenemos que ser transformados. Nosotros tenemos que ser transformados, pero la transformación no debe ser aparente. Dice, no os conforméis a este siglo, no te adapte, no absuerda, no aprenda de lo que tú ves, porque eso es lo que dice, no te adapte, no te conforme a este siglo, sino transformate, pero nosotros no nos podemos transformar por nosotros solos. Lamentablemente hay gente que a lo mejor piensa que sí, pero no es así. Tenemos que ser transformados, pero es Dios el que tiene que transformarnos. Es Dios el que tiene que tomarnos de la mano y mostrarnos el camino. Muchas veces yo he meditado y digo, Señor, ¿cómo yo puedo vivir el gozo de mi salvación? Cuando decimos vivir el gozo de salvación, si tú lo miras en lo natural, tú no tienes problema, todo te está bien, todo lo que te gusta lo tiene y lo que desea tener también lo puedes conseguir, tú vives en el gozo natural, pero el gozo de tu salvación. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero para mí, el gozo de mi salvación, yo lo vivo cuando yo me siento caído y confío en que mi Dios me ama. Ahí. Cuando me siento que no doy el grado y miro hacia arriba y digo, Señor, yo sé que Tú eres mi esperanza y que si estoy caído acá, yo sé que un día yo me voy a levantar. Ahí eso para mí es vivir el gozo de mi salvación. Entonces, mis hermanos, cuando yo veo que Pablo aplica la palabra metamorfo acá, entiendo yo que me está hablando de una transformación que no es simplemente apariencia, porque podemos aprender y decir, no, yo soy una persona. Por ejemplo, como yo digo, la santificación la da el Espíritu Santo, no el hombre. No el hombre. Ahora, si es el hombre el que te está santificando por lo que te dice, por lo que te enseña, entonces no es Dios. Y tú haces cosas que son apariencia. Tú dejas de relacionarte con gente que tiene una conducta mundana, pero no necesariamente el hecho de que te vean como un santito en la tierra, eso significa que usted está transformado. que Dios se lleve la apariencia de en medio de nosotros. Que seamos genuinos. Que todos nos podamos acercar con cara de cubierta delante del Señor y poder decir, Señor, hasta aquí tú me has traído, tú me has favorecido. Con un corazón sincero, no mirando a mis hermanos como una competencia, sino que nos ayudemos los unos a los otros practicando la ley de Cristo, que es la del amor. Ya no estamos en el pacto viejo, ya el pacto fue cumplido. En Cristo Jesús fue cumplido todo el pacto viejo, lo dijo Jesús en Lucas. Al final, cuando Él está resucitado y se presenta a sus discípulos y Él dice, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice que le abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Oye, Jesús resucitado estaba frente a Él y ellos no lo miraban como lo que Él era. Tuvo Él que abrirle los ojos para que entendieran. El Señor puede estar sentado a nuestro lado y miramos y miramos a una persona cualquiera y el Señor puede estar a nuestro lado. Está encubierto a nosotros hasta el día que Él tenga la condescendencia de abrirte los ojos para que lo veas. Entonces, esta palabra metamorfos dice que cuando Jesús subió al monte, su rostro brillaba y sus vestiduras, dice la Escritura, se hicieron blancas. Entonces, yo meditando en lo que dice la Escritura acá y lo que Pablo dice, me vino a la mente para que yo pudiera entender un versículo que dice que está en Romanos 8, 29, que dice que lo que él antes conoció, dice, a esos predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, quiere decir que si en el proceso de la santificación en que estamos, Dios lo que está haciendo es produciendo la imagen del Hijo en mí, entonces ahora yo entiendo por qué Pablo me aplicó la palabra metamorfos a mí. Tiene que haber también interiormente en mí y en ti una transformación, pero es una transformación interna, tú no la ves, porque también pude ver en las Escrituras que vendrá el momento en donde esa manifestación, esa brillantez también se va a manifestar en los hijos de Dios cuando él venga. Dice que los hijos de Dios van a brillar en el reino de los cielos cuando él venga por segunda vez. tiene que ser algo interno. Cuando Dios limpia el vaso por dentro, por fuera, tú no lo ves manchado, tú no lo ves dañado. Jesús le decía hipócritas a los escribas y a los fariseos que limpian el vaso por fuera y adentro no pueden hacer nada. Límpialo por dentro, decía Jesús, para que por fuera esté completamente limpio. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo? Si ellos fuesen sido entendidos, lo primero que pudieran decir es como dijo Nicodemo, ¿cómo puede ser eso, Señor? Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo, Nicodemo. ¿Y Nicodemo qué dijo? ¿Cómo puede ser eso? Siendo yo un hombre viejo, ¿cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Pero quiere que te diga algo, ¿sabes por qué lo dijo así Nicodemo? Porque Nicodemo estaba en el plan para que el amaneciera ese día. Jesús hablaba de una manera provocando a que la gente preguntara. ¿Para qué? Para él poder explicar la palabra, pero la gente no preguntaba. Se quedaban ignorantes, pero en la soberanía de Dios entiendo yo que todo estaba escrito. Bienaventurado nosotros que Dios nos ha abierto un poco el entendimiento. Pidámosle a Dios mis hermanos que nuestro crecimiento en Dios no sea apariencia, no sea una manipulación de la conciencia, sino que estemos firmes en un criterio en base a lo que la Biblia enseña. Amén. Miren esto. Dice acá para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Para nosotros poder comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta para nosotros tiene que haber un nivel de madurez. La Biblia dice que el heredero mientras es niño no se diferencia en nada del esclavo, sino que está sujeto a tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede ser un nacido de nuevo y está al lado de otro que está en el mundo y usted se comporta igualito que él. Igualito. Al niño que es el de Dios tiene el potencial de aprender y amar a Dios y conocer a Dios. Pero por cuanto es niño lo coge un bandolero y es un ladrón y lo enseña a robar porque es un niño. Una vez yo le preguntaba al Señor Señor ¿cómo yo puedo explicar la santificación? ¿Cómo yo puedo hablar de la santificación sin ponerle carga a la gente? Sin pisotearlo. Y el Señor me puso así al final dile que yo lo ayudo. yo voy leyendo esta cosita aquí pero al final le voy a dar lo que Dios me dio que no está aquí escrito. mire mis hermanos dice la Biblia que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo. Yo preguntaba al Señor explícame Señor porque yo sé como dije ahorita es negarte a ti. Ok. Tú te niegas tus ambiciones a todo y tú tratas de alinearte en Dios. Caminar en Dios porque del hombre la intención del corazón es del hombre pero ¿quién es que ordena los pasos del hombre? Es Dios. Usted va a salir a hacer una diligencia tiene que hacer algo usted tiene que venir a encomendarse a Dios y decir bueno Señor yo necesito conseguir esto no me voy a quedar aquí sentado mañana salgo a buscarlo pero le oro a mi Dios que me favorezca si él tiene propósito de que yo lo consiga Señor permite que yo pueda conseguir esto y traerlo a mi casa. Es así que Dios que Dios obra pero muchas veces no sé yo no sé cómo explicarlo a veces como que nos enfocamos de una manera y como que no razonamos tenemos que aprender a razonar acuérdate este es tu culto racional un culto con entendimiento aquí dice que tenemos que presentar nuestros cuerpos estuve estudiando esa palabra y hay lugares donde hablan de cuando tú dices de cuerpo quieren decir que es todo tu ser o sea es la persona como muchas veces también se habla del alma muchas veces se habla del alma y dicen bueno en aquel cuarto cuánto hay cinco almas cinco personas pero el Señor me hizo mirar aquí que el Señor dice dice aquí hermanos así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios cuando él dice os ruego por la misericordia de Dios que es lo que está haciendo Pablo aquel que está aludiendo lo que te está diciendo es mira como Dios te ha traído mira como Dios te ha bendecido en otras palabras si lo vemos en el libro yo diría todas las misericordias que él ha hecho desde el capítulo uno hasta el once mira hacia atrás todo como Dios te ha venido trayendo como te ha bendecido te hiciste inútil incapaz no daba el grado no había ninguno solo que temiera a Dios pero Dios que hizo envió a Jesús a que quitara lo que el hombre no podía quitar Dios nos ama nosotros los hombres somos los que complicamos las cosas a Dios le voy a decir algo a Dios no hay que ayudarlo ya nosotros estamos perfectos en Cristo Jesús ahora miren esto porque digo yo tiene que efectuarse este tiempo en la vida del cristiano lo que llamamos la la santificación cuando yo termino usted se va a dar cuenta que esto tiene que ver con eso porque Cristo lo vivió por ti y usted me dirá pero Cristo no tenía nada de que santificarse Cristo era Dios Cristo era Santo ¿no es verdad que sí? pero usted verá que Él lo vivió por usted y por mí aquí dice por la misericordia de Dios presentéis vuestros cuerpos en el libro de Tesalonicense dice que todo nuestro ser está constituido por cuerpo alma y espíritu yo prefiero aplicarlo de esa manera como dice la Biblia no como estuve leyendo no que se refiere a una persona completa no el cuerpo la Biblia me enseña a mí que Cristo vino a salvar tu alma y dice que ya la purificó por la obediencia a la verdad te dio un espíritu nuevo cuando dice que te dio un espíritu nuevo que te lo hace renacer como dice el Salmo 51 dice cree en mí oh Dios un corazón recto y renuevo un espíritu no créame un corazón un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí cuando dice renueva haz nacer de nuevo mi espíritu morimos en lo espiritual el espíritu le da vida al cuerpo para que para que el alma pueda morar en él el hombre no es un espíritu pero tiene un espíritu el alma interactúa el alma está en el cuerpo ok entonces aquí dice el apóstol y medio oído que él lo dice preséntame tu cuerpo presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios vamos al capítulo 7 de Román este libro este capítulo leí y le he dado mucha vuelta y a la gente que está cerca de mí yo le he dicho léalo estudialo porque vemos a un hombre aquí al perito arquitecto al que puso el fundamento da a entender acá que él también tenía sus luchas y si eso era Pablo que usted me deja a mí Pablo subió al tercer cielo creo que el libro de los hechos dice para que conozca al justo oiga su voz oiga conozca su voluntad y oiga su voz Pablo no era cualquier cosa sin embargo Pablo yo no veo a Pablo ocultando sus luchas como que no siente ni padece y que todo el tiempo está por allá no léase Romano 7 y mírelo a Pablo hablando mira como dice Pablo aquí yo dije ahorita porque Dios eso es lo que le estoy explicando ahora porque Dios pide el cuerpo a través de la boca de Pablo entregame el cuerpo en sacrificio vivo dice el versículo ya lo tiene Romano 7 ok mi versículo es el 22 y el 23 pero vamos a leer el 21 dice así que eso dice Pablo queriendo yo hacer el bien porque quiere él hacer el bien la Biblia dice que el querer está en nosotros pero no el hacerlo lo dice lo dice el mismo Pablo el querer está en mí pero el hacer el bien no y digo yo que Dios se reserva el derecho de hacer el bien ¿por qué? porque cuando tú subas allá arriba y se vaya a tomar ese bien como algo bueno que tú hiciste él va a decir ese lo hice yo porque solamente vuelve arriba lo que primero baja así que queriendo yo hacer el bien hayo esta ley oigan bien que está en mí dice Pablo dice el 22 porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios en el hombre ¿qué? en el hombre interior el hombre renovado en el espíritu cuando el hombre pecó el espíritu murió en su relación con Dios ese espíritu se mantuvo dándole vida al cuerpo donde moraba el alma que estaba ahí presa nosotros somos un alma una vez Dios me dijo no mire la gente por la apariencia mira su alma mírale los ojos cuando tú hables con la gente mírale los ojos porque por ahí tú miras su alma así lo sentí y cuando me acuerdo lo aplico y hay veces que me ha dado resultados hay veces que me han estado hablando y yo lo estoy mirando y siento que me dicen te está hablando mentira entonces cuando me toca hablar yo vengo al punto donde me estaba hablando mentira no le digo tú me estás hablando mentira lo ministro ahí y la persona se dobla me ha pasado eso no todas las veces pero me ha pasado entonces aquí dice el apóstol porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios que dice 23 pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que dice y que me lleva cautivo dice ¿a qué? a la ley del pecado que está en mi miembro ¿usted entiende lo que es llevar a un agente cautivo? había un beniguito de Santo Domingo decía no me empuje camine ¿se acuerdan de eso los dominicanos? y cuando lo ponían en la televisión se veía un tipo metido de policía con el otro agarrado por aquí así levantado y lo llevaban empujado ¿eh? eso es llevar cautivo y Pablo se lo está aplicando él Pablo está diciendo que él ve una ley que se revela contra la ley de su mente y lo lleva cautivo a la ley del pecado dice Pablo ahora usted entiende porque el versículo que sigue dice miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo? porque Pablo sabía la lucha que él tenía él sabía donde moraba el enemigo porque tu cuerpo es el terreno donde obra el diablo entonces Dios te dice tráeme lo cautivo ¿me están entendiendo ahora? eso me lo dio Dios a mí cuando abrí los ojos tráeme lo cautivo ahora ¿quién es que lo trae cautivo? esa alma que vive ahí metida en ese cuerpo dañado pero que le pertenece a Jesús hay un alma dentro de ese cuerpo que es de Dios pero hasta que Dios no venga ella vive dentro de ese cuerpo y ese cuerpo le hace guerra no dice el apóstol Pedro dice que los deseos de la carne batallan contra el alma ¿por qué batallan? porque nuestras almas están recibiendo enseñanza y al recibir enseñanza ellas se oponen es como que ahora mismo tú tienes tu niña chiquita y la muchachita tú la llevas para donde quiera que tú quieres ella se va contigo pero ya cuando se pone una señorita ya tú tienes que decirle mami ¿tú quieres ir para el templo? porque dice que no va y te hace así con la mano no lo voy para allá entonces eso mismo hace nuestra alma ya eso mismo hace esa alma está metida en ese cuerpo ya el espíritu fue nació de nuevo y ese espíritu el día que moramos vuelve a Dios que lo dio y el alma también entonces mora mi alma en este cuerpo y Dios dice preséntame preséntame tu cuerpo en un sacrificio vivo ¿por qué? porque tu cuerpo está vivo hermana y el diablo pere nuestros miembros lo está diciendo el santo Pablo yo dije ojalá y no se encuentre mal esto que yo estoy diciendo porque yo tengo un apunte aquí oye lo que dice aquí a ver si yo lo encuentro acerca de lo de Pablo dice aquí ah mira acerca de lo de Pablo yo tengo aquí puse esta ley no le permitía a Pablo vivir plenamente bajo el régimen del espíritu yo espero que mi palabra no le resulte muy dura porque a veces la gente en Dios Pablo era un hombre solamente Jesús era perfecto entonces yo me miro en Pablo y me da esperanza para yo seguir adelante y si eso era Pablo quien somos nosotros para que eres un santo que yo no hago nada por favor yo le voy a poner un paquetico ahorita de una cuanta cosa para que ustedes vean lo que hay y ustedes saben que yo no perdí con algo yo soy de lo que digo cuando Dios me da un mensaje yo voy y lo doy pa y cuando siento que el espíritu se para yo me paro no le doy vuelta ni nada pero le doy lo que Dios me da en ese cuerpo que el dijo preséntame el cuerpo en sacrificio vivo vamos a Colosense 3 con su vida vengan conmigo y vamos a leer juntos Colosense 3 del 5 y después saltamos al 8 mira lo que dice aquí esto se refiere a hacer como dice Pablo hay que hacer morir lo terrenal en vosotros acuérdate Pablo hablaba y trazaba la palabra como Dios la demandaba como su santidad la demandaba pero Pablo sabía que si no es que Dios nos ayuda nosotros no podemos hacerlo y yo lo digo mis hermanos porque a veces nosotros venimos oímos una palabra y si esto no lo explican bien uno se va arrastrándose como yo voy a hacer esto tantos años aquí y todavía mira lo que pasa no yo vengo a decirle ninguno se limite por eso usted no viene aquí a compararse con nadie cada uno viva su cristianismo de acuerdo al grado de fe que Dios le dio como dice la escritura tú tienes fe tenla para con Dios tú no tienes que estarle demostrando a la gente que tú tienes fe tenla para con Dios ahora yo como pastor de la iglesia si te veo sentado ahí 10 años aunque tú no digas en espío Jesús dijo el que permaneciere ese conocerá la verdad y la verdad lo hará libre ¿cuál es el testimonio que yo tengo? que habla lenguas que profetiza que canta que toca una guitarra no, no hace nada pero tiene 10 años ahí es el primero que llega al oculto ¿qué es lo que yo tengo que hacer? échale agua Pablo decía yo planté Apolo Regó el crecimiento ¿quién lo da? yo no lo da Dios entonces volvemos al cuerpo volvemos al cuerpo mira lo que dice aquí Colosense 3 5 y 8 él dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros entonces ¿qué es lo terrenal en tu cuerpo y en el mío? dice aquí fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia ira enojo malicia blasfemia palabra deshonesta mentir ahora si usted se va a Galatas 5 19 ahí habla de las obras de la carne ¿lo tiene? dice Galatas 5 19 dice adulterio adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicería enemistades pleito celo ira contienda disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías yo creo que si las sumamos son 27 como le dije yo en un lugar que yo fui yo le saqué la lista porque yo la tenía aparte y yo le hice así digo usted ven todo eso todo eso soy yo y yo pregunto ¿usted cree que también pasa con usted lo mismo? eso tengo usted todo eso está ahí lo único que en mí se manifiesta una cosa y a ti otra entonces todo eso que está ahí Satanás lo usa para operar en tu cuerpo eso está en tu cuerpo nadie la Biblia no enseña de que en la carrera de santificación el Señor te va a quitar alguna debilidad eso es una mentira la presencia del pecado Dios te lo quitará el día que Cristo venga tú tienes que vivir con todo eso todo eso soy yo lo único bueno que hay en mí es el soplo que Dios me dio porque no vino de mí vino de Él entonces entienden ahora porque que el Señor dijo tráeme tu cuerpo en sacrificio vivo porque donde quemora Satanás no dice la Biblia la Biblia dice dice la Biblia que por cuanto yo era débil dice así Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y acaso del pecado condenó al pecado en la carne Jesús venció al pecado en la carne Jesús lo venció pero nosotros no esto no domina esto no domina ahorita cuando estaban hablando de la adoración estaba el siervo hablando yo lo oía yo decía cuando uno entra por esta puerta pero nada más cuando uno viene acá yo creo que de que usted se levanta usted viene y se levanta y se presenta delante de Dios de una vez tiene que asumir esa condición de traer el cuerpo humillado delante de la presencia porque fíjate que dice que así tú vas a entender cuál es la voluntad o la buena voluntad de Dios agradable y perfecta y Dios se goza porque porque cuando tú vienes y trae el cuerpo en sacrificio vivo en otra palabra usted dice voy para el templo y todo eso que yo le leí ahí todo eso se levanta para qué para ver cómo te bloquea que tú no puedas venir y problema y problema acá te llama el vecino alguien te dice algo que no viene al caso te enojan el muchacho se cae se le hace un golpe un problema todo eso va a bloquearte pero tú dices no yo tengo que ir al templo yo voy para allá usted cree que usted lo está haciendo en su yo no esa alma suya que está siendo enseñada por Dios está siendo fortalecida por Dios ¿entiendes? esa mente porque el hombre es lo que piensa hay un proverbio que lo dice tal es el pensamiento del hombre así es él creo que dice dice no yo voy y como decíamos no es a mirarle al hermano ni por salir de la casa el propósito debe ser adorar y decirle al Señor cuando entro por esa puerta Señor gracias porque pude vencer contra quien viene la lucha contra los que están corriendo por ahí como locos ahora no contra tu propio cuerpo la Biblia dice que Jesús venció al pecado en la carne antes antes de Cristo morir así Dios me lo ha revelado a mí él lo venció porque porque la Biblia dice grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne y cuando dice carne dice Sark y yo estudié en el diccionario Bynes que Sark es una ley que lleva cautivo al cuerpo al Soma Jesús cuando bajó dice el libro de Filipenses que él se despojó de su deidad Jesús fue un hombre natural asumió una naturaleza caída porque vino en representación del primer Adán porque si había venido en representación del primer Adán entonces para qué lo iba a restaurar él se metió en el lodo para sacarme a mí del lodo y a ti también por eso dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza no así que dice la Biblia dígame entonces aplique eso a usted si yo creo en la sustitución lo que Cristo hizo que él vino y ocupó mi lugar entonces yo entiendo que en todo lo que yo soy tentado Jesús fue tentado yo caigo pero él no cayó vivió treinta y trece años sin pecar pero no era porque no lo tentaban él vivía siendo tentado siempre desde que salió del agua que fue al desierto el diablo quiso tentarlo lo quiso hacer caer y creo que hay uno de los evangelios que dice que el diablo lo dejó por un tiempo entonces Jesús tomando nuestra naturaleza él vivió como un hombre dentro de las mismas limitaciones que nosotros vivimos por eso ustedes ven que Cristo en el monte en el examenín él sudo a sangre porque estaba puesto delante de él el propósito de Dios él podía decidir si sí o si no pero él se mantuvo firme y dijo señor no se haga como yo quiero porque ahí él estaba representándonos a nosotros y veo que creo que en el evangelio de Lucas es el único evangelio que dice que un ángel bajó y lo asistió y digo yo que ese ángel vino para que él no se fuera a devolver de lo que dijo sí porque si si me está representando a mí a lo mejor yo me hubiera devuelto vino y lo fortaleció digo yo para que se mantuviera firme en la decisión que tomó acuérdate Jesús no murió como Dios sino fue un hombre hermano aprendan eso fue un hombre me representó a mí 100% 100% pero quiere que le diga algo el mismo Jesús presentó su cuerpo en sacrificio vivo eso me lo mostró el señor no dice en el libro de Hebreo capítulo 10 creo que versículo 5 que dice que él dice me preparaste cuerpo aquí que vengo a hacer tu voluntad porque hacer tu voluntad me agrada no lo dice Jesús vino y se metió en un cuerpo humano nuestra naturaleza vivió como un hombre aquí siendo afectado por todo lo que nosotros somos afectados pero él nunca satisfizo los deseos de su carne y por eso fue que venció al diablo en la carne y que hizo entonces para que tú y yo pudiésemos heredar lo que él ganó entonces fue y se entregó a la cruz y pagó el precio por ti para que ahora lo que él logró en vida ahora Dios te lo pone a tu cuenta porque en base a nuestra posición yo le digo a los hermanos aprende a mirar de arriba hacia abajo desde tu posición mira tu condición nos debilitamos cuando ponemos la mirada en las olas y en los vientos Pedro se mantuvo caminando mientras estuvo mirando al Señor tan pronto se puso a mirar las olas y los vientos empezó a hundirse en aquello que él le temía aprendamos a mirar desde arriba la Biblia dice que estamos en Cristo Jesús estamos perfectos estamos justificados santificados estamos glorificados en Cristo Jesús y en esa perfección es que tenemos que mirar hacia abajo y mirarnos a nosotros mismos el presentarnos en un sacrificio vivo dice ese es mi culto racional en otra palabra mi culto con entendimiento espero en el Señor que cuando usted entre nuevamente por ahí o vaya lo que fuera usted se acuerde que en ese cuerpo usted lleva un montón de cosas que le damos gracia al Señor de que él se impone de que él no nos deja perdidos sin fe y sin esperanza ahora como yo hago morir las obras de la carne en el libro de Romanos dame ver por donde lo tengo yo aquí eso en el libro de Romanos vamos a mirar Romanos 8 de 12 al 13 dice aquí así que hermanos dice deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne dice el 13 porque si vivís conforme a la carne moriréis mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne que dice viviréis quiere decir entonces mis hermanos que cuando dice ahí si por el espíritu hacer morir las obras de la carne y lo especifica me va a entender a mí que hay otros medios en donde parece como que tú la haces morir y yo digo eso se llama una santificación errada no verdadera porque ahí lo dice si por el espíritu y digo yo como en mí está el querer lo mío es pedirlo y que Dios lo dé cuando él quiera no cansar de pedirlo ahora me viene a la memoria un versículo de algo que yo leí ayer y lo estaba mencionando a los hermanos que es la parábola del juez malo dice que no le tenía miedo a Dios ni a nadie un mal tatán ese juez pero que pasa esta mujer esta viuda venía donde él constantemente para que él le hiciera justicia y él dice bueno yo voy a hacerle justicia a esta mujer porque ya me tiene al volar y yo antes de levantarme de aquí mandarle arrancar la cabeza déjame resolverle entonces a mí me llama la atención que en esa parábola Jesús termina diciendo el día que el hijo del hombre ven y encontrará la fe en la tierra y yo meditaba digo señor pero como que esto no compagina como que esto no yo no entiendo yo bendigo al señor y le doy a ustedes pregúntenle a Dios cuando usted lea cuando usted busque Dios responde y yo creo que Dios me respondió Dios me respondió tú sabes como me puso el señor a mí así en la mente me puso que eso no era que estaba ahí como desfasado como que eso no hacía congruencia ahí el señor me puso lo que sucede es una cosa me puso el señor así la falta de fe la falta de fe le quita a la gente la devoción de orar y de pedir entonces ahí entendí entendí para los tiempos cuando el señor venga serán tantas las cosas que sucederán que la gente va a orar poco porque yo pregunto si usted sabe que el hermano que está acá es el que tiene la capacidad él es el único para resolverte un problema a ti que tú tú sabes que eres el único si él quiere hacerlo tú sabes que él puede él tiene el poder tiene la capacidad pero el tipo es difícil de conseguir ok que tú haces tú vives atrás de este hombre no importa lo que sea yo nada más voy a dormir en la noche y al otro día estoy levantado tempranito cerca de la casa del tipo y ahí estoy atrás de él atrás de él atrás de él y después vuelvo porque tengo una necesidad y yo estoy convencido que lo único que me puede resolver es él entonces yo no lo suelto yo vuelvo un callo atrás de ese hombre para que me resuelva la verdad que sí pero si hay falta de fe tú ora una vez y como Dios no te oyó ya lo dejo entonces porque Jesús Jesús dijo hay que orar sin cesar no te canses de pedir acuérdate el Señor sabe que en ti hay una naturaleza caída que te domina le escribió Pablo hay una ley que se opone y que te lleva a cautivo bienaventurado nosotros cuando vencemos en algunas áreas debemos dar gracias a Dios Señor gracias gracias pero acuérdate que Dios mira tu alma metida en ese cuerpo dañado y esa alma le pertenece a él entonces ese tiene que ser nuestro culto racional orar con entendimiento muchas veces oramos oramos y ni sabemos lo que decimos es como la gente a veces dice pastor yo quiero que usted ore por mi pero no te dicen por que no te dicen por que entonces yo presento hermano Señor mira tu conoces yo creo que veo a Daniel que cuando le dijeron que adivinar el sueño fue a su compañero porque le ayudaran a orar y eso estuvieran enfocados muchas veces no conseguimos porque no planteamos bien las cosas mira como dice aquí le voy a leer algo acá dice el 8.1 de Romanos dice ahora pues ninguna una condenación hay para los que están en Cristo Jesús oye yo pensaba que yo no iba a hablar de esto porque la parte que sigue yo estuve estudiando eso se lo añadieron ahí la Biblia la Biblia autorizada Reina Valera no lo tiene que donde dice donde dice los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu porque ahí está diciendo entonces que tu salvación depende de que tú camines en el Espíritu o no entonces esa parte yo la encontré de que estaba fue que los copistas lo añadieron el versículo que sigue es el 2 si ustedes miran bien yo no voy a decir la partecita esta sino voy a decir la primera parte del 1 y después pasó al 2 dice aquí ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús dice el 2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu yo pregunto dentro de aquí usted anda en el Espíritu 24-7 hay que mirarse tú sabes las veces que lloran en estos tiempos ahora con este tráfico como está y todo lo loco que hay oye hay unos tipos ahí que tú hasta en el highway se te meten por el lado donde uno se detiene si tiene problemas y te pasan por ahí y yo le pido a Dios que me ayude todas las veces que yo digo estúpido y después digo señor perdóname después digo señor perdóname pero que este es un estúpido mira lo que hizo cuando estoy así como Jonás en el vientre en el vientre de la ballena levanto mi cabeza desde ahí y digo yo sé que mi Redentor vive yo sé que eso que yo hice no estuvo bien perdóname señor pero yo sé que tú me vas a sanar eso es vivir el gozo de tu salvación saber que la fidelidad de Dios no se ve afectada por tu infidelidad Dios te ama Dios te selló con su espíritu su espíritu está en ti y tú estás ahora en el proceso de la santificación y que quiere decir ese proceso dice la Biblia en el libro de Romano capítulo que 7 no me acuerdo el reciclo oh ya me acuerdo el 29 que Dios dice que el Señor a los que conoció a esos llamó y dice y predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo para que el Hijo sea el primogénito entre muchos hermanos quiere decir entonces que lo que Dios está haciendo con nosotros en este caminar de la santificación él está forjando la imagen de Cristo en nosotros él está formando el carácter de Cristo en nosotros y ese carácter es lo que yo diría es el fruto del Espíritu ser transformado no es simplemente que usted deje de hacer algo que usted considera que no agrada a Dios el ser transformado es que usted se llene de la seguridad bendita del Espíritu Santo en tu vida el poder transformador del Espíritu Santo a través de la bendita palabra del Evangelio sustentada por la fe que él te ha dado para que tú te mantengas firme en el lugar que tú estás no este es un tiempo en donde no podemos mirar al lado se lo digo mis hermanos el diablo se va a inventar muchas cosas y va a aludir a tus debilidades para que tú te apartes para que tú dejes el camino Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médico son los enfermos y todos aquí estamos enfermos como yo muchas veces he dicho usted va a una emergencia en un hospital y tuve los médicos trabajando poniendo estable la gente ahí le dan pastillas y todo y un afán de madre ahí pero ese médico que te estaba atendiendo a ti después se mete en su oficina y se ve su pastillita para la presión también ¿quiere que le diga eso? es que es así mi hermano no cerremos los ojos no hay superhombre y eso se aplica a todo al pastor y a todo el mundo todo el mundo tiene que ver su pastillita entonces aprendamos a mirarnos en la palabra y a mirar de arriba hacia abajo cuando tú estás seguro de que tú estás perfecto en Dios tú te mires en tu condición y no importa lo que esté pasando tú no fluctúa tú clama tú pide tú ora pero no dejes el camino termino diciendo algo que ahorita empecé a decirlo el señor me mostró a mí que Jesús mismo en ese cuerpo que él tenía él también se presentó como un sacrificio vivo diariamente negándose a sí mismo por eso él decía el que quiera venir en pos de mí nieguese a sí mismo decía él él sabía que nosotros no podíamos hacer lo que él estaba haciendo porque ya nosotros no tenemos que pagar y ponernos allí en una cruz que nos maten para eso no ya lo hizo ahora lo nuestro es confiar de que si él lo hizo eso está puesto a mi cuenta ahora es entender mis hermanos que ya el diablo no tiene nada que ver contigo señores que se le mete eso en la cabeza no le atribuyamos al diablo nada la Biblia lo enseña cuando Israel cruzó el mar rojo y el cruzar el mar rojo es un tipo de nuevo nacimiento para nosotros ellos pasaron al desierto con Dios y en ese desierto era Dios el que tenía el control Dios le dijo a ellos miren eso que lo lo tenían a ustedes preso y eso mírenlo bollando en el agua y el señor le dijo ya ustedes no volverán más por ese camino ¿por cuál camino? yo pregunté señor ¿por qué tú dices por ese camino? hay un montón de caminos que te pueden llevar a Egipto y el señor me puso en mi corazón el camino de esclavitud en el que tú estabas ya no es más tú puedes hacer que vuelva al mundo pero como un hombre libre trama en el desierto con Dios en el desierto con Dios todo lo que a ti te ocurre es porque Dios lo permite oigan bien todo lo que a ti te ocurre en el proceso de santificación que es un tipo del desierto todo lo que a ti te ocurre es Dios usándolo para formarte a ti por tanto no le vamos a atribuir al diablo nada nosotros somos de Dios en Dios vivimos y en Dios nos movemos Dios no nos deja siempre está con nosotros y la prueba más grande es que su Espíritu Santo mora aquí y mora en ti en el nombre de Jesús amén hasta aquí llegó el tren déjeme hacer una oración para despedirme Padre gracias te doy Señor gracias espero Señor en el nombre de Jesús que esta palabra que yo he expuesto en esta noche Señor no caigan en saco roto Señor sino que tú la siembres en el corazón y que traiga paz traiga alegría Señor a mis hermanos muchos hermanos que a lo mejor se sienten condenados se sienten atrapados dentro de ellos mismos que no dan el grado Señor no tienen quizá nadie que le explique o ellos no preguntan que esta palabra le traiga consolación que podamos mirar hacia arriba y clamar a nuestro Dios el Dios de misericordia que se complace en hacer misericordia que Él nos ayude y nos perfeccione que Él nos lleve de la mano que Él nos dé el crecimiento que Dios da no el que el hombre da sino el que Dios da que Él sea la única motivación que Él sea el único motivo por el cual nosotros querramos seguir avanzando en esta vida Señor en el nombre de Jesús gracias graba esa palabra en mi corazón Señor cuando esté en el tiempo de la prueba yo pueda mirar hacia ti no importa la situación sabiendo Señor que mi condición es pasajera pero mi posición en ti es eterna Señor gracias bendice a mis hermanos bendízanos a todos Señor y que tu paz tu paz Señor abunde en cada uno en el nombre de Jesús Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y siguen ... porque ... and Gracias.